Bueno, señores, este video número 16 entonces lo vamos a dedicar a estudiar la onda P normal. Cuando uno mira un texto de electrocardiografía o va a clase de electrocardiografía entonces le dicen que la onda P representa la despolarización auricular, veanla acá y que además tiene una duración aproximada de 80 milisegundos, máximo de 120, o sea que es, dijéramos, menor de 120 milisegundos y que, estos son milisegundos, vale para acá, y que tiene una amplitud de 0.2 milivoltios o, si se quieren, muchos textos, una amplitud menor de 0.25, aquí pongámosle el puntico, milivoltios, ok ¿Qué quiere decir? Que podría ir inclusive hasta acá, hasta arriba. La verdad es que uno se puede aprender esto, es más, se lo debe aprender, esto es cierto sin embargo, dijéramos que se queda como corticua, acá se trata, señores, de entender Entonces, miremos qué es lo que tenemos que entender, no solamente aprendernos esto de memoria sino saber la tal onda P de dónde es que sale. Entonces, miremos acá esta situación. Si nosotros nos acordamos que acá tenemos el nodo sinusal, este de acá, que es el que produce el impulso del corazón, el que lleva el ritmo del corazón, el que dirige la actividad eléctrica, el marcapaso natural del corazón, podemos ver que el nodo sinusal está acá ubicado en la desembocadura de la aurícula, de la cava superior, perdón, con la aurícula derecha. Entonces, uno puede entender que la despolarización auricular va a ocurrir primero en la aurícula derecha y después en la aurícula izquierda. Si eso es así, entonces pintemos aquí esta cosita, uno podría entender que entonces la onda P, si la fuéramos a pintar, debería ser el producto primero de la despolarización de la aurícula derecha y después de la despolarización de la aurícula izquierda, esta de acá, que es un poquitico más tarde. Entonces, si uno la pintara, diríamos que la onda P vendría aquí así, sube esto en la aurícula derecha despolarizándola, se mella un poquitico acá y después viene la despolarización de la aurícula izquierda, ¿correcto? Si quitamos otra vez ese esquema de ahí, entonces podemos ver que aquí tendríamos una onda P normal, sí, con la duración que ya vimos y la amplitud que ya vimos, y con una pequeña melladura en este sitio, que es posible verla, suele ser pequeñitica porque suele ser de menos de medio cuadrito, o más o menos de medio cuadrito, o sea, de aproximadamente, pues, 20 milisegundos a 30, que se debe a que este pedazo de acá corresponde a la despolarización. La aurícula derecha es la primera que se despolariza, mientras que este pedazo de acá corresponde a la aurícula izquierda, que es la que se despolariza después, como vimos acá en este sitio. Eso ahí sí se ve bonito, ¿correcto? Ahora miremos otra cosa de la onda P bien interesante, y es lo siguiente. Algunas personas podrán argumentar que si me gustaría borrar esto aquí, espérenme un segundito, o no, no, no borremos, no borremos, hagámoslo así. Algunas personas, con base en esto que les acabo de explicar, podrían decir, vamos a escoger un color verde, que si, mucho tamaño, 8. Que si la aurícula derecha está crecida, entonces esta primera parte de la onda P es la que se aumenta de tamaño, y veríamos una P picuda, y por eso se llama como P pulmonale, ¿ok? Y pongamos en un moradito que si resulta que la aurícula izquierda está grande, entonces es la parte, el segundo segmento de la onda P el que se prolonga, entonces en realidad se aumentaría la duración de la onda P, se profundizaría la melladura, o se, digamos, alargaría en el tiempo, entonces aquí tendríamos una onda P, que como parece una letra M, entonces se le dice P mitrale, que es la que se suele ver en la estenología mitral, que coincide con un alargamiento o crecimiento de la aurícula izquierda. La realidad, ahorita vamos a ver esto en el plano frontal, la realidad es que esto es cierto, está en todos los textos, y apréndaselo si quiere, pero la sensibilidad y especificidad de estos signos para detectar sobrecarga auricular izquierda y derecha es más bien malita. Sin embargo, yo quería que entendieran que primero se despolariza la aurícula derecha por esta razón, y luego la aurícula izquierda, y estos son los componentes de la P. Ahora, miremos un momentico la ubicación del corazón en el pecho, aquí lo tenemos ubicadito. Si miramos acá pintados como en rojo oscuro las aurículas, la realidad es que el vector de despolarización de estas aurículas suele ser en este sentido, vamos a pintarlo acá, la sumatoria de la despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda suele generar un vector que está en los lados de los 70 grados. Entonces, si vemos acá en el plano exoaxial, tendríamos que pintar el eje de la onda P en los 80 grados. O sea que tendríamos que decir que esa morfología característica de la onda P que pintamos ahora con su altura y duración bien manifiestas se ven muchísimo mejor en D2. ¿Por qué en D2? Porque D2 es el que está aquí en el 80 grados suelectro D2. ¿Correcto? Esto es lo usual. Ahora miremos esto. Si resulta que nos vamos acá al plano horizontal, miren qué interesante. En el plano horizontal la aurícula derecha está ubicada más o menos en esta posición, la voy a recalcar en azul, mientras que voy a dejar en rojo la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a coger el color blanco. El vectorcito de la aurícula derecha vendría a despolarizarse en el plano horizontal hacia acá, el principio de la P y el de la izquierda se alejaría en este sentido. O sea que si yo tengo un electrodo ubicado en B1, pues yo debería ver normalmente primero la aurícula derecha primero primero la aurícula derecha una ondita P positiva y luego la aurícula izquierda una ondita P negativa. Quitémosle un poquitico de tamaño a este a este pincel. Correcto. En B1, acá en este sitio deberíamos tener primer vector se acerca a B1 aurícula derecha segundo vector se aleja de B1 aurícula izquierda y entonces en teoría aunque ya les dije que la sensibilidad y especificidad de esto es regular pero nos sirve para entender por qué la morfología de la onda P es como es y como debe ser en todas las derivaciones si la aurícula izquierda se pusiera grande entonces uno vería en B normal aurícula derecha y gran aurícula izquierda en B1 ¿Ok? Y si resulta que no que es que es la aurícula derecha la que se pone grande entonces uno en B1 vería una gran aurícula derecha y aurícula izquierda normal. Esto como les digo es más teórico que real pero bueno me importa esto es muy importante conocerlo. Entonces ya entendimos lo que había que entender de la onda P ¿Cuál es su eje? ¿En qué sentido viene? ¿Correcto? Sabemos que el eje es aproximadamente acá hacia más 60 grados que esa morfología en el plano horizontal es primero hacia acá la aurícula derecha y hacia acá la aurícula izquierda. Entonces si miramos un electrocardiograma real vamos a poder ver como en D2 está la onda P más positiva que vemos en todo este electro de superficie perdónenme de la superficie este pincel miren que D2 es mucho más positivo que D1 la P en D3 inclusive se alcanza a ver la melladura aurícula derecha primero aurícula izquierda después está negativa en AVR la onda P claro porque es que AVR está por aquí ¿Cierto? y la onda P normal viene en 60 grados se tiene que ver negativa en AVL está isodifásica vea que es prácticamente plana ojo a esto ¿Por qué? porque AVL tiene el electro negativo aquí en menos 30 grados positivo perdón entonces está a 90 grados de esta de este eje normal y si es muy positivo en D2 será isodifásica en AVL y también es muy positiva en ABF ¿Correcto? miren que se está acercando a BF esto es F no tanto como AD2 por eso es más positiva en D2 pero si es muy positivo en BF y miren acá en B1 lo que les mostraba si lo intentan ver por eso es que les digo que la sensibilidad y especificidad de esto es poquita pero tengo la obligación de explicárselo hacia arriba inicialmente la aurícula derecha y hacia abajo la aurícula izquierda ambos de tamaño normal y fíjense como en la medida en que va avanzando por el precordio va aumentando la magnitud de la onda P porque se va poniendo pues el vector global más en este sentido esto era lo que tenía para explicarles de la morfología de la onda P normal ya podemos ir deduciendo que del eje de la onda P podemos colegir que una persona está o no en ritmo sinusal si el eje está acá en 60 grados asumimos que debe estar despolarizándose en el sentido normal porque seguramente el impulso está saliendo tal no debía asumimos que el impulso está saliendo del nuevo sinusal por eso tiene el eje de 60 grados y por eso es el nuevo sinusal más otro criterio que luego veremos pero esto es en general la idea del tema espero que hayan disfrutado y hayan entendido la morfología y la razón de ser de la onda P normal